Música Es urgente la terminación y puesta en operación de plantas de tratamientos de aguas residuales en los poblados próximos a los lagos de Michoacán, a fin de evitar que organismos patógenos y contaminantes sean vertidos en ellos y comprometan su supervivencia. Puede revertir su contaminación si los gobiernos estatales y municipales toman ya cartas en el asunto y se empiezan a terminar las plantas de tratamiento que están, no sé, en un 60-70% ya. Investigadores de la Universidad Michoacana que presentaron resultados preliminares sobre estudios en los lagos de Michoacán concluyeron que es esencial el tratamiento de aguas contaminadas que son vertidas en esos corpos de agua para preservarlos. Bueno, que las plantas de tratamiento, como lo mencionaba la doctora Isradia hace un momento, que ya están proyectadas y que se encuentran con cierto nivel de avance, terminan su construcción y que entren en operación de una manera funcional. Pese a su importancia, los núcleos urbanos en las proximidades de los lagos carecen de orden y mecanismos para tratar el agua residual. Ya que la mayoría de las zonas urbanas no tienen un tratamiento de sus aguas de residuo y estas aguas de residuo vierten algunos contaminantes orgánicos o inorgánicos que van a llegar en algún momento a los vasos de recepción. Si bien, Siragüen es un lago mejor conservado de Michoacán, sufre también los efectos diversos por las descargas de agua sin tratar. Tenemos lagos que están muy afectados, como es Cuitseo, inicia también una afectación importante Páscuaro, sin embargo Siragüen, debido a su resiliencia, es un lago que ha podido adaptarse a los grandes cambios que ha sufrido a lo largo de su historia. La proliferación de microorganismos patógenos no solo decrementa la calidad del agua para consumo humano, sino que es una amenaza para los humanos y la biodiversidad. Están enturbeciendo esta calidad del agua, están enturbeciendo la columna del agua y al incrementar su turbidez y disminuir la transparencia, disminuyen la productividad de las capas inferiores. También se atenta contra el potencial turístico de los mantos acuíferos superficiales. Y si no se tiene alguna regulación en cuanto a la entrada de estos compuestos, el día de mañana el lago de Siragüen solo va a poder ser utilizado para el uso recreativo de contacto primario, solamente podrá ser utilizado para la agricultura. Aunque los investigadores destacaron los esfuerzos de la academia, reconocieron que requieren la participación de las autoridades. Sin embargo podemos hacerlo de forma conjunta entre los gobiernos estatales y municipales, con las plantas de tratamiento y también controlando todos los drenajes que entran al lago. Michoacán cuenta con los lagos de Cuitseo, Chapala, Pátzcaro y Siragüen, que enfrentan diferentes grados de contaminación por la actividad antropogénica, la eutroficación y la sobreexplotación comercial de especies. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.